¡Queridos reyes magos! Como Navidad, mamá y papá tuvieron mucha fiebre, le pedimos el móvil a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guinalda y unas galletitas increíbles. Llanamos el pavo con cosas riquísimas y después invitamos a todas, pero todos. Porque en Navidad lo único que importa es estar juntos. ¡Suscríbete al canal!